Y detrás del velo que se ve con el loco natural, un gran evento se prepara, una guerra y una celebración de boda tendrán lugar en su momento, pronto pero aún no, es la palabra que el sentinela da en medio de la domina de la noche. Despertad vosotros que dormís, Él llama, venid, llenad vuestras lámparas con aceite fresco, gemid en las calles, no estéis silenciosos, porque la venida del gran Rey está cerca, levantaos, brillad, porque la luz ha venido y la gloria del Señor se levanta sobre vosotros. Esperad por el Señor, sed fuertes y de gran valor, y esperad por el Señor. Dios dejó, cuidando al sentinela, o Jerusalén. No estará callado día y noche del Señor, proclama constante. No descansas, tanque a su Dios, establezca su gracia y poder. No tendrá descanso jamás, hasta que Dios ponga a su pueblo a adorar. No estará callado día y noche del Señor. Levanta tu voz proclamando al Señor es verdad. Las naciones verán que el Señor tiene la salvación Pero no más se crea la unión del Señor está aquí Que los ciegos lo miren, los vivos sean libres Y levanta tu voz el temblor Les proclamó todo esto a toda la creación Y que hay temor en las calles pensó, algo ya comenzó Esta verdad tú los he alzado en aquellos que han de creer Hay un grito de libertad, va creciendo dentro de mí Y levanta tu voz proclamando al Señor en venta Las naciones verán que el Señor tiene la salvación Pero no más se crea la unión del Señor está aquí Que los ciegos lo miren, cautivos sean libres Y levanta tu voz el temblor Y levanta tu voz proclamando al Señor en venta Las naciones verán que el Señor tiene la salvación Que los ciegos lo miren, cautivos sean libres Que los ciegos lo miren, cautivos sean libres Y levanta tu voz el temblor Y levanta tu voz el temblor Ven Señor, ven Señor Ven Señor Siempre va a Eso Esta verdad es una gran disciplina Y levanta tu voz La gracia de Sfile T tips Gracias por ver el video.